Audiovedabase.com presenta Krishna la suprema personalidad de Dios Capítulo 88 Parte 2 Sukadeva Goswami le habló al rey Pariksit de la siguiente manera Mi querido rey, el señor Brahma, el señor Vishnu y el señor Shiva, el trío principal de la creación material, pueden bendecir o maldecir a cualquier persona. De este trío, el señor Brahma y el señor Shiva se satisfacen muy fácilmente y al mismo tiempo se enojan muy fácilmente. Cuando están satisfechos, dan bendiciones sin consideración alguna y cuando están furiosos, maldicen al devoto sin consideración alguna. Pero el señor Vishnu no es así. El señor Vishnu es muy considerado. Siempre que un devoto quiere algo del señor Vishnu, el señor Vishnu en primer lugar considera si esa bendición será en fin de cuentas buena para el devoto. El señor Vishnu nunca otorga ninguna bendición que en fin de cuentas le resulte desastrosa al devoto. Por su naturaleza trascendental, él siempre es misericordioso. Así pues, antes de dar bendición alguna, él considera si esta resultará ser beneficiosa para el devoto. Como la suprema personalidad de Dios siempre es misericordioso, incluso cuando parece que hubiera matado a un demonio o incluso cuando aparentemente se enoja con un devoto, sus acciones siempre son auspiciosas. Por lo tanto, la suprema personalidad de Dios es conocido como plenamente bueno. Todo lo que él hace es bueno. En cuanto a las bendiciones que dan semidioses como el señor Shiva, existe el siguiente incidente histórico que citan los grandes sabios. Una vez, el señor Shiva, después de bendecir a un demonio llamado Brikasura, el hijo de Sakuni, se vio atrapado en una situación muy peligrosa. Brikasura buscaba una bendición y trataba de decidir a cuál de las tres deidades regentes debía adorar para obtenerla. Mientras tanto, ocurrió que se encontró al gran sabio Narada y consultó con él a quién debía acercarse para conseguir resultados rápidos de su austeridad. Él preguntó, De las tres deidades, es decir, el señor Brahma, el señor Vishnu y el señor Shiva, ¿cuál se satisface más rápidamente? Narada pudo darse cuenta del plan del demonio y le aconsejó. Lo más prudente sería adorar al señor Shiva. Así, conseguirás rápidamente el resultado deseado. El señor Shiva se complace muy rápidamente y también se desagrada muy rápidamente. Así que trata de complacer al señor Shiva. Narada también citó ejemplos, según los cuales, demonios como Ravana y Vanasura se habían enriquecido con grandes opulencias, tan solo por satisfacer al señor Shiva con oraciones. Como el gran sabio Narada estaba consciente de la naturaleza del demonio, Brikasura no le aconsejó que se acercara a Vishnu ni al señor Brahma. Las personas como Brikasura, que se encuentran bajo la modalidad material de la ignorancia, no pueden perseverar en la adoración de Vishnu. Después de recibir la instrucción de Narada, el demonio Brikasura fue a Kedaranata. El lugar de peregrinaje de Kedaranata aún existe cerca de Kashemira. Casi siempre se encuentra cubierto de nieve, pero parte del año, durante el mes de julio, es posible ver a la deidad, y los devotos van allí a ofrecer sus respetos. Kedaranat es para los devotos del señor Shiva. De acuerdo con un principio védico, cuando a las deidades se les ofrece algo de comer, se les ofrece en un fuego, de manera que, en toda clase de ceremonias, se requiere de un sacrificio de fuego. En los sastras, se afirma específicamente que a los dioses hay que ofrecerles la comida a través del fuego. El demonio Brikasura fue, pues, a Kedaranat, y encendió un fuego de sacrificio para complacer al señor Shiva. Después de encender el fuego en el nombre de Shiva, comenzó a ofrecer su propia carne, cortándola de su cuerpo, de manera de complacer al señor Shiva. De ahí, un ejemplo de adoración bajo la modalidad de la ignorancia. En el Bhagavad Gita, se mencionan diferentes tipos de sacrificio. Algunos sacrificios se encuentran bajo la modalidad de la bondad, algunos se encuentran bajo la modalidad de la pasión, y otros se encuentran bajo la modalidad de la ignorancia. Existen diferentes clases de tapasya y de adoración, debido a que existen diferentes clases de personas en este mundo. Pero, el tapasya máximo, el cultivo de conciencia de Krishna, es el yoga más elevado y el más elevado sacrificio. Como se confirma en el Bhagavad Gita, el yoga más elevado es pensar siempre en el señor Krishna, que se encuentra en el corazón, y el sacrificio más elevado es realizar el Sankirtanjaya. En el Bhagavad Gita, se declara que los adoradores de los semidioses han perdido su inteligencia. Como se revelará luego en este capítulo, Brik Asura quería satisfacer al señor Shiva en pos de un objetivo materialista de tercera clase, temporal y carente de verdadero beneficio. Los Asuras, o personas que se encuentran bajo la modalidad de la ignorancia, habrán de aceptar esas bendiciones de los semidioses. En completo contraste con ese sacrificio que está bajo las modalidades de la ignorancia, el proceso de Arshanavidhi, de adoración del señor Vishnu o Krishna, es muy sencillo. El señor Krishna dice en el Bhagavad Gita que él acepta de su devoto hasta una pequeña fruta, una flor o un poco de agua que cualquier persona pobre o rica pueda reunir. Desde luego, se supone que aquellos que son ricos no van a ofrecerle al señor solo un poquito de agua, un pedacito de fruta o una hojita. Un hombre rico debe de ofrecer de acuerdo con su posición, pero si ocurre que el devoto es un hombre muy pobre, el señor aceptará incluso la ofrenda más escasa. La adoración del señor Vishnu o Krishna es muy sencilla y cualquier persona de este mundo puede ejecutarla. Pero la adoración que se encuentra bajo la modalidad de la ignorancia, como lo exhibió Brikrasura, no solo es muy difícil y dolorosa, sino que además es una inútil pérdida de tiempo. Por lo tanto, el Bhagavad Gita dice que los adoradores de los semidioses están desprovistos de inteligencia. Su proceso de adoración es muy difícil y al mismo tiempo el resultado obtenido es fluctuante y temporal. Si bien Brikrasura continuó su sacrificio durante seis días, no obstante, no pudo ver personalmente al señor Shiva, lo cual era su objetivo. Él quería verlo cara a cara y pedirle una bendición. He ahí otro contraste entre un demonio y un devoto. Un devoto confía en que el señor acepta todo lo que le ofrece a la deidad mediante servicio de devoción al pleno, pero un demonio quiere ver cara a cara a su deidad venerable, de manera de poder recibir directamente la bendición. Sin embargo, un devoto no adora a Vishnu o al señor Krishna por bendición alguna. En consecuencia, el devoto recibe el nombre de Akama, libre de deseos, y un no devoto recibe el nombre de Sarvakama, o que todo lo desea. El séptimo día, el demonio Brikrasura decidió que debía cortarse la cabeza y ofrecerla para satisfacerla al señor Shiva. Así pues, se bañó en un lago cercano y sin secarse el cuerpo ni el cabello, se dispuso a cortarse la cabeza. De acuerdo con el sistema védico, el animal que va a ofrecerse en sacrificio, tiene que primero ser bañado, y mientras se encuentra húmedo, es sacrificado. Cuando el demonio se estaba disponiendo así a cortarse la cabeza, el señor Shiva sintió mucha compasión. Pero esa compasión es un síntoma de la cualidad de la bondad. El señor Shiva recibe el nombre de Trilinga. Por consiguiente, el hecho de que él exhibiera una naturaleza compasiva es un signo de la cualidad de la bondad. Sin embargo, esa compasión se encuentra presente en toda entidad viviente. La compasión del señor Shiva se despertó debido a que el demonio estaba ofreciendo su carne al fuego del sacrificio. Esa es una compasión natural, incluso si un hombre común ve a alguien que se dispone a suicidarse. Es su deber tratar de salvarlo. Él lo hace automáticamente, no hay que suplicárselo. Así pues, cuando el señor Shiva salió del fuego para evitar que el demonio se suicidara, no era por hacerle un gran favor. Gracias al toque del demonio Shiva, el demonio se salvó del suicidio. Sus heridas corporales sanaron de inmediato y su cuerpo se volvió como antes. Luego, el señor Shiva le dijo al demonio, Mi querido Brikrasura, no tienes que cortarte la cabeza. Puedes pedirme cualquier bendición que desees y yo habré de cumplir tu deseo. No sé por qué querías cortarte la cabeza para satisfacerme. Yo me satisfago incluso con un ofrecimiento de un poco de agua. De hecho, de acuerdo con el proceso védico, el shivalinga del templo o la forma del señor Shiva que se encuentra en el templo, se adora simplemente ofreciendo agua del Ganges, pues se dice que el señor Shiva se complace grandemente cuando se derrama agua del Ganges en su cabeza. Por lo general, los devotos ofrecen agua del Ganges y las hojas del árbol Bilba, que están destinadas especialmente a ser ofrecidas al señor Shiva y a la diosa Durga. La fruta de ese árbol también se le ofrece al señor Shiva. El señor Shiva le aseguró a Brikrasura que él se satisface con un muy sencillo proceso de adoración. Entonces, ¿por qué estaba tan ansioso de cortar su cabeza y por qué soportaba tantas molestias, cortando su cuerpo en pedazos y ofreciéndolo al fuego? No había necesidad de esas penitencias tan severas. Aún así, por compasión y lástima, el señor Shiva se dispuso a darle cualquier bendición que quisiera. Cuando el señor Shiva le ofreció al demonio esa facilidad, éste pidió una bendición muy temible y abominable. El demonio era muy pecador, y las personas pecadoras no saben qué clase de bendición debe pedírsele a la Deidad. Por lo tanto, él le pidió al señor Shiva que lo bendijera con un poder tal, que tan pronto como él tocara la cabeza de alguien, ésta de inmediato se rajara y la persona se muriera. El Bhagavad Gita describe a los demonios como dushkritis o herejes. Kriti significa muy meritorio, pero cuando se le añade dus significa abominable. Los dushkritis, en vez de rendirse a la suprema personalidad de Dios, adoran a diferentes semidioses para conseguir abominables beneficios materiales. Algunas veces, esos demonios, en la forma de científicos materiales, descubren armas letales. Ellos no pueden mostrar su meritorio poder mediante el descubrimiento de algo que pueda salvar al hombre de la muerte. En vez de ello, descubren armas que aceleran el proceso de la muerte. Debido a que el señor Shiva es lo suficientemente poderoso como para dar cualquier bendición, el demonio podía haberle pedido algo que fuera beneficioso para la sociedad humana. Pero por su interés personal, pidió que todo, que todo aquel cuya cabeza fuera tocada por su mano, muriera de inmediato. El señor Shiva pudo darse cuenta de las intenciones del demonio y lamentó mucho el haberle asegurado de darle cualquier bendición que quisiera. Él no se retractaría de su promesa, pero lamentaba mucho en su corazón que tuviera que darle una bendición tan peligrosa para la sociedad humana. Se dice que los demonios son dushkritis, herejes, pues si bien tienen la capacidad intelectual y mérito, utilizan el mérito y la capacidad intelectual para llevar a cabo actividades abominables. Algunas veces, por ejemplo, los demonios materialistas descubren un arma letal. La investigación científica que ha de llevarse a cabo para un descubrimiento así requiere ciertamente de un cerebro muy bueno, pero en vez de descubrir algo que sea beneficioso para la sociedad humana, descubren algo que acelera la muerte que todo hombre ya tiene asegurada. De forma similar, Brikasura, en vez de pedirle al señor Shiva algo que fuera beneficioso para la sociedad humana, le pidió algo que era muy peligroso para ella. Por lo tanto, el señor Shiva se lamentó mucho en su fuero interno. Sin embargo, los devotos de la personalidad de Dios nunca le piden ninguna bendición al señor Vishnu o Krishna, e incluso, si le piden algo al señor, no es absoluto peligroso para la sociedad humana. Esa es la diferencia entre los demonios y los devotos, o los adoradores del señor Shiva y los adoradores del señor Vishnu. Mientras Sukadeva Goswami narraba esta historia de Brikasura, le habló a Maharaj Pariksit llamándolo Bharata, aludiendo al hecho de que el rey Pariksit había nacido en una familia de devotos. El señor Krishna salvó a Maharaj Pariksit mientras éste se encontraba en el vientre de su madre. De forma similar, él pudo haberle pedido al señor Krishna que lo salvara de la maldición del Brahmana, pero no lo hizo. El demonio, no obstante, quiso volverse inmortal, dándoles muerte a todos con el toque de su mano. El señor Shiva pudo darse cuenta de eso, pero debido a que había hecho una promesa, le dio la bendición. Sin embargo, como el demonio era muy pecador, de inmediato decidió que usaría la bendición para matar al señor Shiva y llevarse a Gauri Parvati para su propio disfrute personal. Él, de inmediato, decidió colocar su mano en la cabeza del señor Shiva. Así pues, el señor Shiva fue puesto en una situación difícil, pues peligraba por la bendición que él mismo había dado a un demonio. Ese es también otro ejemplo de un devoto materialista que hace un mal uso de un poder obtenido de los semidioses. Sin deliberarlo más, el demonio Brikasura se acercó de inmediato al señor Shiva con la intención de colocar su mano en la cabeza del señor Shiva. El señor Shiva le temió tanto que su cuerpo tembló y comenzó a abrir de la tierra al cielo y del cielo a otros planetas hasta que llegó a los límites del universo, por encima de los sistemas planetarios superiores. El señor Shiva huía de un lugar a otro, pero el demonio Brikasura continuaba persiguiéndolo. Las deidades regentes de los otros planetas como Brahma, Indra, Chandra no podían encontrar ninguna manera de salvar al señor Shiva del inminente peligro. Dondequiera que el señor Shiva llegaba, se quedaban callados. Finalmente, el señor Shiva se acercó al señor Vishnu quien se encuentra dentro de este universo en el planeta conocido como Suetadwip. Suetadwip es el planeta Vaikunta local que se encuentra más allá de la jurisdicción de la influencia de la energía externa. El señor Vishnu en su aspecto omnipresente permanece en todas partes, pero donde quiera que él se encuentra personalmente, la atmósfera es la de Vaikunta. En el Bhagavad Gita se afirma que el señor permanece dentro del corazón de todas las entidades vivientes. Así pues, el señor permanece dentro del corazón de muchas entidades vivientes de bajo nacimiento, pero eso no significa que él es de bajo nacimiento. Cualquier lugar donde él permanece se transforma en Vaikunta. Así que, el planeta conocido como Suetadwip que se encuentra dentro de este universo es también Vaikunta loca. Se dice en los Shastras que las residencias que se encuentran en el bosque están bajo la modalidad de la bondad, las residencias que se encuentran en las grandes ciudades, pueblos y aldeas están bajo la modalidad de la pasión y las residencias que se encuentran en una atmósfera donde predomina la entrega a las cuatro actividades pecaminosas, vida sexual ilícita, consumo de drogas, consumo de carne y juegos de azar están bajo la modalidad de la ignorancia. Pero, las residencias que se encuentran en un templo de Vishnu, el Señor Supremo están en Vaikunta. No importa dónde se encuentre situado el templo, pero el templo en sí, donde quiera que esté, es Vaikunta. De forma similar, el planeta Suetadwip, si bien se encuentra dentro de la jurisdicción material, es Vaikunta. El Señor Shiva entró finalmente en Suetadwip, Vaikunta. En Suetadwip hay grandiosas personas santas que se encuentran completamente libres de la naturaleza envidiosa del mundo material y se encuentran más allá de la jurisdicción de los cuatro principios de las actividades materiales, es decir, la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia sensual y la liberación. Todo aquel que entra en ese planeta Vaikunta nunca regresa de nuevo a este mundo material. El Señor Narayan es célebre como amante de sus devotos y tan pronto como se dio cuenta de que el Señor Shiva se encontraba en un gran peligro, apareció como un Brahmachari y se acercó personalmente al Señor Shiva desde un lugar distante para recibirlo. El Señor apareció como un Brahmachari perfecto con un cinturón alrededor de su cintura, con un cordón sagrado, con una piel de venado, una vara de Brahmachari y unas cuentas de raudra. Las cuentas de raudra son diferentes de las cuentas de Tulasi. Los devotos del Señor Shiva usan cuentas de raudra. El Señor Narayan se encontraba de piante el Señor Shiva vestido como un Brahmachari. La refulgencia brillante que emanaba de su cuerpo atrajo no sólo al Señor Shiva sino también al demonio Brikasura. El Señor Narayan le ofreció sus respetos y reverencias a Brikasura tan sólo para atraer su atención y ganar su simpatía. Deteniendo así al demonio el Señor le habló de la siguiente manera. Mi querido hijo de Sakuni pareces muy cansado como si vinieras de un lugar muy lejano. ¿Qué deseas? ¿Por qué has venido desde tan lejos? Veo que estás muy cansado y fatigado así que te pido que tomes un pequeño descanso. No debes cansar tu cuerpo sin razón alguna. Todos aprecian grandemente su cuerpo debido a que sólo en ese cuerpo puede uno cumplir todos los deseos de su mente. Por lo tanto no debemos molestar este cuerpo sin razón. El Brahmachari le habló a Brikasura refiriéndose a él como el hijo de Sakuni tan sólo para convencerlo de que su padre Sakuni lo conocía a él. Brikasura creyó entonces que el Brahmachari era alguien conocido por su familia y en consecuencia le agradaron sus palabras que expresaban simpatía. Antes de que el demonio pudiera arguir que no tenía tiempo de descansar el señor comenzó a informarle de la importancia del cuerpo y el demonio se convenció. Todos los hombres especialmente un demonio consideran que su cuerpo es algo muy importante así pues Brikasura se convenció de la importancia de su cuerpo. Luego tan sólo para tranquilizar al demonio el Brahmachari le dijo mi querido señor si tú crees que puedes revelar la misión por la cual te has tomado la molestia de venir aquí quizá yo pueda ayudarte de manera que tu objetivo se logre con facilidad. Indirectamente el señor le informó que debido a que él es el Brahman supremo con toda seguridad podría ajustar la difícil situación creada por el señor Shiva. El demonio se tranquilizó grandemente con las dulces palabras del señor Narayan en la forma de un Brahmachari y finalmente reveló todo lo que había ocurrido en relación con la bendición que ofreciera el señor Shiva. El señor le respondió al demonio de la siguiente manera yo mismo lo pude creer que el señor Shiva te haya dado en verdad una bendición así. Hasta donde yo sé el señor Shiva no está acuerdo. Él tuvo una pelea con su suegro Daksha y recibió la maldición de volverse un pishaka fantasma. Así pues él se ha vuelto el líder de los fantasmas y duendes. Por lo tanto yo no puedo dar fe alguna a sus palabras pero si aún tú sientes fe en las palabras del señor Shiva mi querido rey de los demonios entonces ¿por qué no haces una prueba poniendo tu mano en tu cabeza? Si la bendición resulta ser falsa entonces puedes matar de inmediato a ese mentiroso señor Shiva de manera que en el futuro no se atreva a repartir bendiciones falsas. De esa manera mediante las dulces palabras del señor Narayan y la expansión de su ilusión superior el demonio quedó engañado y de hecho olvidó el poder del señor Shiva y su bendición. él fue así muy fácilmente persuadido de poner su mano en su propia cabeza tan pronto como el demonio hizo eso su cabeza se rajó como si hubiera sido herida por un rayo y él murió de inmediato. Los semidioses del cielo comenzaron a derramar lluvias de flores sobre el señor Narayan alabándolo con todas las glorias y pleno agradecimiento y le ofrecieron sus reverencias al señor. Ante la muerte del Vikrasura todos los habitantes de los sistemas planetarios superiores es decir los semidioses los pitas Gandharvas y los habitantes de Yana Loka comenzaron a derramar lluvias de flores sobre la personalidad de Dios. Así pues el señor Vishnu con la forma de un Brahmachari liberó al señor Shiva del inminente peligro y salvó toda la situación. El señor Narayan le informó entonces al señor Shiva que ese demonio Vikrasura fue matado como resultado de sus actividades pecaminosas él fue especialmente pecador y ofensivo por querer hacer experimentos con su propio amo el señor Shiva. El señor Narayan le dijo al señor Shiva mi querido señor una persona que les hace una ofensa a las grandes almas no puede continuar existiendo sus propias actividades pecaminosas lo aniquilan y eso es indudablemente cierto en el caso de este demonio que ha realizado un acto tan ofensivo contra ti así pues por la gracia de la suprema personalidad de Dios Narayan quien es trascendental a todas las cualidades materiales el señor Shiva se salvó de ser matado por un demonio todo aquel que oiga esta historia con fe y devoción se libera sin duda del enredo material así como de las garras de sus enemigos así termina el significado de Bhaktivedanta del capítulo octogésimo octavo del libro Krishna titulado la salvación del señor Shiva de las garras 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 en 콩